Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador que Rafa Puente Jr. debutó y ahora que la rompe en el Toluca ficharía por Pumas. Rafael Puente del Río es nuevo entrenador de Pumas. Muchos han criticado la noticia, pues aseguran que su paso por Atlas no fue de los mejores, teniendo 7 derrotas en 9 partidos. Pero podemos decir que a su favor dirigió a unos vallos blancos que se volvieron competitivos, regresándolos a Liguilla y teniendo un gran despiegue de fútbol. Además de debutar a grandes canteranos. Uno de ellos ahora brilla en el Toluca y se rumora. Es uno de los candidatos a reforzar a Pumas. Marcel Ruiz. El centrocampista mexicano sería pretendido por el club universitario ya que la salida de Leo López dejaría un hueco importante en la institución, por lo que la directiva apostaría en pagar los 5 millones de dólares en los que está tasado. Hay que recordar que Puente trajo a Ruiz a la primera división cuando dirigió al Querétaro, por lo que se puede decir que tienen buena relación. Además, habría que estar atentos sobre qué jugadores de los campeones de la Sub-20 sube al primer equipo. Esto es factor ya que según ESPN afirma que lo que terminó por convencer a la directiva fue su plan de fuerzas básicas. Por otro lado, los tres jugadores que están en el radar de los Diablos Rojos del Toluca para el clausura 2023 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca comienzan a recuperarse tras la escandalosa goleada en la gran final ante los tuzos del Pachuca. El primer equipo se encuentra de vacaciones y reportará el próximo 30 de noviembre para comenzar a trabajar para el próximo clausura 2023. La directiva formada por Francisco Zuinaga y Naelson Zinia ya comienzan a trabajar junto con el cuerpo técnico comandado por Nacho Ambriz en la búsqueda de refuerzos. Si bien los Diablos Rojos llegaron a la gran final del fútbol mexicano, está claro que el equipo de Ambriz no le alcanzó para competir tanto en la temporada regular como en la liguilla. Bajo este diagnóstico es que el entrenador ha establecido como prioridad la búsqueda de refuerzos, por los cuales ya se habrían comenzado algunas negociaciones. El gran problema que tuvieron los Escarlatas se dio en la zona defensiva, situación que fue expuesta al máximo en la final ante Tuzos, el cual le marcó 8 goles. En tal sentido, esta sería la posición prioritaria que buscarán Nacho y la directiva Escarlata pensando en el clausura 2023. De acuerdo a información de Juan Carlos Cartagena, el Toluca está buscando defensas mexicanos, pues a la interna del club también consideran que están al límite en cuanto a cantidad de jugadores extranjeros que pudieran ser una solución o marcar la diferencia dentro del terreno de juego. Si bien el periodista de TUDN no dio nombres específicos, si dio pistas concretas sobre los defensas o contenciones que podrían convertirse en choriceros, el periodista dijo, hay uno en la Sultana del Norte, hay uno de la Perla Tapatía y hay otro de Cantera, aunque ya tiene rato que no juega con el equipo universitario. Dos de ellos juegan en doble posición, tanto en la defensa como volante de contención. Veremos si por ahí estaría dándose una oportunidad con Toluca, añadió. Específicamente los nombres que estarían en el radar son Diego de Buen de Puebla quien juega como contención y defensa central, Jesús Molina quien no entró en planes con Chivas y fue dado de baja y ayudaría en todo el aparato defensivo y finalmente Hugo Ayala quien ya no sería tomado en cuenta por Tigres y juega como defensor central. De estos tres jugadores, dos de ellos podrían llegar completamente gratis, mientras que Diego de Buen está tasado en 1.200.000 euros.